Música Olvidándote Tonta bendición Ya tengo a los dedos Música 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 Más amor En tus brazos de cristal Uh, Quiero recorrer Todas Más De volver Tú Viendo Dejando De nuevo De nuevo Muy triste De la Selección Y ya No quiero nada Para ser de mal Imaginarte En el eje De la cicatriz Oh Oh Cuanto tiempo Más voy a Sentir Ya no puedo Sufrir Sin Sin Nada Sin Nada Gracias Ni 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!